Hola, bienvenido a los sin cuadro, le habla Auricín, nos encontramos por aquí en Windel Bull con Violeta, así que pues está el día soleado y hace mucha calor y por aquí ya Fernando se va para la escuela, así que estamos por aquí. Hoy es miércoles, así que por aquí está Violeta en su casa, creo que está haciéndose un desayuno o está comiéndose algún cereal. Vamos a mirar el paisaje por aquí, hermoso paisaje. No, no, no vengas aquí este, Fernando. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que disfrutes de esta serie y de otras que tengo en el canal. Nos encontramos por aquí en Windel Bull y estamos observando el hermoso paisaje que nos rodea en este nuevo episodio, así que vamos a dar comienzo y vamos a ver qué está haciendo por aquí esta chica. Creo que estaba comiendo, sí, se estaba comiendo algo. Pues entonces vamos a ver qué hacemos con esta chica en el día de hoy y creo que vamos a ir a visitar a su amiga porque tiene cosas que contarle. Bueno, hemos llegado por aquí a la casa de la amiga y entonces pues vamos a hablar un rato con ella. ¿Cómo estás amiga? Esta es la amiga de ella de la infancia, Laura. Ya se te quitó el estrés y todo lo que traías el día de ayer, que estabas como nublada, estabas como un poco cargada. ¿Me llamaste si te oías demasiado melancólica? Bueno, sí, es que mis padres insisten que vuelva con Hugo. Por eso vine a hablar contigo, para que me digas ¿qué hago? Tengo mucho enojo dentro de mi corazón, ¿qué hago? Ahí la tenemos, está desahogándose con la amiga. Bueno, él me ofreció comprarme un carro, pero le dije que no. Va y me hace una maldada en todo el carro. No, Violeta. La amiga le dice, no, Hugo no es así, tú sabes que Hugo no es así, chica. Pues ahí la tenemos hablando. Y pues Hugo le ofreció un carro a ella porque pues el de ella se dañó, pero ella prefiere reparar el de ella que recibir un regalo de Hugo. He oído que hay, ¿qué? Katrina Caliente. No, no, estamos por ti hoy. Así que pues aquí están estas chicas hablando. Ella está confundida. Realmente se siente muy confundida. Ella no sabe qué hacer si aceptar ir a tomar un café. Ve cómo le estás contando ahora a la hora. No sé, todos los días me invita a tomar café. Te he dicho que le dé la oportunidad de escucharlo y nunca has querido, amiga. Todos me dicen lo mismo. Todos me dicen lo mismo, dice Violeta. Pues ahí la tenemos hablando con ella. Estamos en casa de la amiga. La amiga vive cerquita por aquí. Vamos a ver, no tan cerca, pero por aquí vamos a subir la cámara y por aquí vive Violeta y aquí vive su mejor amiga en una clase de casa enorme. Sus padres viven en esta casa y vamos a ver quién más vive por aquí cerca. Por lo menos en esta área son estas casas, pero hay más por ahí. Vamos a bajar las paredes aquí para poder apreciar un poco la casa de Laura y su esposo se encuentra por aquí. Vamos a ver. Su esposo por aquí. Este es el esposo de Laura. Juan. Bueno, amiga, inspirate en la novela. Concéntrate en eso. Dale la oportunidad de hablar un poco y después... Ay, en serio, me sigues pidiendo lo mismo. Ella hace un gesto como no puede ser. Pues ahí, vamos a ver. Vamos a dejar a Hugo yo a un lado porque pues Violeta tiene unos sueños y unas metas. Vamos a ver qué pasa con Hugo. ¿Qué pasará? Pues no sabemos. Así que entonces pues tenemos a Laura animando aquí a Violeta y diciéndole, eres tremenda escritora. Desde niña siempre te he dicho que me encantaban las cosas que escribías en la escuela. Tírate, amiga, hazlo. No tengas miedo. Bueno, me está costando bastante dinero el curso, pero estoy entregada en el curso, así que... Ella está muy entregada. Ella quiere tener también un museo de arte. O sea, ella tiene muchas cosas en la mente. Vamos a ver cuántas cosas logra que una de ellas es escribir y el museo de arte. Y por aquí rápidamente voy a presentar a la chiquitita de ellos dos, que es Julia. Mírenla aquí. Vamos a ver si la puedo alcanzar. Esa es la hija de... Por aquí. De Laura. Y tiene también otra chica adolescente que se encuentra ahora mismo en la escuela. No está aquí. Así que tiene dos hijas. Y se conocen desde la escuela. La hija de ella tiene la edad del hijo de... Por aquí esté Violeta. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va en cuestión de si triunfa o no triunfa Violeta en las metas que tiene, en los sueños que tiene. Así que eso es lo que vamos a estar viendo a medida que siga pasando los episodios. Y vamos a seguir conociendo más personajes de la serie. Tenemos muchos personajes que conocer porque va a haber muchas tramas muy interesantes por aquí. Bueno, nos encontramos con Hugo. Hugo está visitando a sus vecinos porque pues desde que Hugo se mudó en esa casa, pues se hizo muy amigo de estos vecinos. Así que pues está dándole una visita. Pero esta chica no se encontraba con sus padres. Se encontraba en casa de la abuela en otro lugar. Así que ella vivía en Willow Creek por un tiempo y pues ya está aquí otra vez de regreso con sus padres y está comenzando en la escuela. Así que pues por aquí tenemos al chiquitito. Tenemos por aquí a Nereida Blanco. Vamos a buscar aquí al a Manuel y tenemos por aquí este chiquitito que se llama Juan Carlos y pues tenemos a Dana. Que ha regresado pues de Willow Creek y está aquí con sus padres ya. Enhorabuena por este estupendo trabajo. Seguro que te va de maravilla. Fernando está felicitando a su papá porque pues lo eligieron para el trabajo y lo vimos en el episodio anterior. Así que pues nos encontramos por aquí. Él tiene muy buena amistad con por aquí con Nereida y con ay se me olvidó el nombre de él y con Manuel. Así que pues aquí está pasando una tarde porque se siente solo. A veces se siente demasiado solo y pues por lo menos aquí pasa unas horas a veces cada ciertos días y pues se relaja. Y pues puede superar un poquito pues el que Violeta todavía le rechace. Y en este momento él quiere hacer algo romántico pero no puede. Así que vamos a ver si lo logra más adelante. Hacer una guerra de globos de agua y hablar de sueños con alguien. Así que vamos a hablar de sueños con alguien porque eso es lo que quiere hacer pero también se siente inseguro porque él es celoso y entonces si tú si tú sin especial no anda cerca cómo puedes saber qué está haciendo y con quién. Esa es la tortura que tiene pues este Hugo desde que se separó de su esposa. O sea desde que están separados de casa porque todavía pues no se han divorciado. Vamos a hablar de sueños con el amigo por aquí. Porque Hugo también tiene sus sueños así como los tiene Violeta. Nos encontramos por aquí en esta hermosa casa que queda cerca de la casa de Hugo y pues vamos a ver si más adelante pues entramos también a esta casa y conocemos mejor a cada uno de los personajes que aquí viven y él está ahí contándole sus sueños a su amigo y en este momento quiere plantar algo así que quiere ponerse a plantar allí en su casa en donde tiene bastante patio para que se ponga a plantar algunas cuantas cosas por allí y pues estos amigos o sea vecinos que se han convertido en amigos lo han ayudado mucho a superar y pues a mejorar porque él tenía una depresión bien grande y ellos pues se encargaron de ayudarlo bastante. Así que pues vámonos a comer con Hugo porque tiene mucha hambre. Vamos a desplazarnos a algún lugar porque tenemos que comer y vamos a ver si Fernando acompaña a Hugo. Bueno por aquí Hugo se ha decidido. Él está contento porque él es amante de la naturaleza así que entonces los sin fans del aire libre adoran estar en el exterior y ahora está contento. Está en aire fresco y pues vino a este restaurante playero por aquí así que vamos a entrar para pedir una mesa y vino acompañado de Fernando porque Fernando pues decidió acompañar a su papá pues a despejarse la mente y a comer y a disfrutar el aire fresco la naturaleza y el estilo playero que tiene este restaurante así que pero necesita ya ir al baño como pueden ver. Miren qué hermosa vista en este restaurante y es el restaurante favorito de Hugo así que él viene mucho por acá esos son los baños lo que acabamos de ver aquí que ya mismo este chico tiene que ir al baño bueno vamos a pedir la mesa y nos vamos al baño y la chica va a atravesar la mesa qué hermosa la vista que se ve por aquí bueno tiene que ir al baño está apurado pero deje miren la mamá de 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 violeta pero la saludamos más adelante porque este chico si no va al baño se va a morir así que yo voy a llevar a este chico al baño y que acomoden a Fernando en la mesa bueno vamos a ver porque no quiero que se pierda el lugar vamos más rápido Hugo qué hermosa mesa la que le dieron aquí al aire libre muy hermosa vete al baño miren qué hermosa qué hermosa vista para comer en la tarde abuela qué te pasa deja de hacerme bromas abuela siempre con tus bromas y ahí tenemos a Sonia con con Fernando ella está paranoica en este momento y pues le ha hecho una broma a este chico a su nieto los vi se creen que no los había visto vamos a saludarla bueno Hugo estaba apurado si no avanzábamos atrás de la Hugo se moría el chico por aquí hay que pedir para la mesa dale Hugo apresúrate que estás atrás hace hambre así que Hugo tiene hambre haz que coma algo bueno sí eso es lo que estoy tratando de que se coma algo y en este momento sigue sintiéndose inseguro hola Sonia cómo estás cómo te encuentras suegra muy bien todavía sigue Violeta con su melancolía y ella ay sabes cómo es mi hija sabes cómo es es terrible todavía tengo esperanza no te rindas te lo digo no te rindas que yo creo que algún momento vas a poder lograr volver con ella yo sí yo lo creo así que el chico tiene hambre vámonos a la mesa a pedir tenemos por aquí vamos a dar una pausa que se me muere el chico si no hago la pausa para mostrar el restaurante tenemos por aquí este hermoso restaurante y por aquí tenemos para un pequeño bar tenemos aquí para servir las comidas tenemos todo bello hermoso y pues por aquí pues la vista del mar que se ve espectacular vamos a traer este chico por aquí para que pida la comida bueno nos vemos después sonia bueno vamos a pedir algo rápido porque no puedo esperar porque esto este hombre está que se cae de hambre y vamos a pedir algo a las semillas por aquí vamos a ver un perrito caliente es la recomendación del chef en este momento pero él quiere pescado frito así que dos pescados fritos que es la especialidad además de esa de ese restaurante padre padre me encanta venir aquí gracias por traerme bueno pues vamos a dialogar un rato con este chico vamos a hablar contigo hijo porque vamos a dialogar un ratito por aquí bueno creo que Hugo está muy pensativo en este momento ah no es que vienen a coger la orden pero no acabo de coger la orden si me das dos pescados fritos y como lo saben hacer aquí los quiero muy buenos gracias traemos el pedido en cuanto esté listo pues ahora sí vamos a ver si podemos hablar hijo pronto se acerca tu fiesta y es sí padre vamos a a seguir conversando porque pues ellos tienen una muy buena relación así que ellos no han perdido su relación de hijo y de padre bueno hijo estoy pensando en hacerle un regalo a tu madre pero vas a decir que es de tu parte primero le voy a enviar también unas flores a ver si con eso pues los voy a invitar a mis próximas vacaciones entiendes hijo no me voy a cansar de insistir pobre Hugo y ahí le está contando verdad sus hazañas lo que piensa hacer en las vacaciones y todo bueno ahí está su rico pescado frito a comer no puedo seguir esperando que tu madre me diga que sí estoy desesperado ya hijo bueno hijo yo sé que pronto pronto padre no te preocupes que te dijo del carro que le ofrecí bueno sabes como es mamá no quiere el carro papá tranquilo tranquilo creo que debes de dejar las cosas en paz por un tiempo padre bueno voy a tratar así que vamos a comer vamos a comernos nuestro pescado frito y ahí tenemos esta familia verdad este padre y este hijo dialogando sobre las vacaciones sobre pues que él insiste en que quiere conquistar a su a su esposa verdad que están separados hace tres años si viste el episodio anterior te enteraste de todo eso si no lo has visto te invito a que lo veas y por aquí se ve un barquito a lo lejos hermoso miren que hermoso ese barquito a lo lejos que belleza quiero una foto se ve espectacular bueno padre me dijiste que me ibas a invitar a una fiesta y si pronto te voy a invitar a una fiesta que voy a hacer que voy a hacer en casa tengo algunos invitados y quiero que estés y compartas conmigo de hecho quiero que pases unos días conmigo en casa sé que tu mamá peleará dirá un montón de cosas pero te quiero en casa unos días conmigo para unas cosas me haces falta hijo así que pues Hugo le está diciendo al hijo que le hace falta y pues que pasó ahí se cambió de ropa ese Hugo pues aquí tenemos a estos dos compartiendo cómo está el pescado y vamos a ver qué está haciendo en este momento Violeta que la habíamos dejado en casa de la vecina bueno Violeta se encuentra ya en casa y se está preparando un rico café y vamos a ver si llamamos a el chico porque pues no está en casa y ella no sabe dónde anda Fernando así que pues vamos a investigar dónde está Fernando está disfrutando su rico café y tiene ya deseos de ir al baño por este momento ella quiere preparar una comida hacer una guerra de globos de agua y terminar de leer un libro le encanta estoy durmiendo llama ¿cómo? ¿qué estás durmiendo? coge para casa vamos a mandarle un mensaje tú vas vienes para acá coge para acá inmediatamente ahora no te vas a quedar en casa de tu padre lo siento pues Violeta no le ha dado permiso a este chico de casa de su padre así que tiene que regresar a casa porque pues no le han dado el permiso Violeta no está de acuerdo eso es otra de las peleas este que a veces tienen Hugo y ella vamos a llevarla al baño bueno bueno pues ya ha llegado y el padre traté pero no pude así que pues ya ahí está acusándose con su papá y pues ha llegado hambriento aunque se comió el pescado frito pero pues ya han pasado horas y pues voy a comerme cualquier otra cosa por aquí se está cocinando algo si que te estás cocinando se está cocinando unos ricos macarrones creo porque le encantan los macarrones y pues por aquí esta chica vamos a ver si cuando él termine pues ella puede ir a hablar con él frégate eso Violeta a lo que él come ha alcanzado nivel 2 de habilidad de cocina así que pues este chico está avanzando en todo cómete son ricos macarrones si escuchan risas de estornudos y cosas mi familia está ahí viendo una película hijo me da un poco de pena haberte dicho que no te quedaras en casa de tu padre pero es que sabes que no puedo dormir sola me da miedo bueno hijo te he dejado una que otra vez pero hoy no hoy no quiero que te quedes allá ella se sentía hoy muy insegura así que pues no le dio permiso Fernando es un chico muy obediente muy tranquilo y pues no se enoja con facilidad con su mamá adicional que también es bien apegado a ella es apegado a los dos bueno pues se me ha acabado el tiempo por el episodio de hoy si no te has suscrito a mi canal suscríbete para que disfrutes de esta serie de otras que tengo en el canal así que pues hemos visto por aquí conocimos a la amiga de Violeta la mejor amiga de la infancia Laura conocimos a su familia aparte de su familia vimos a Hugo que le está proponiendo unas cosas al hijo para que lo ayude en la conquista de su madre nuevamente pero vemos que ella insiste y se mantiene firme en que no es no así que pues vamos a ver que sigue pasando ella está escribiendo unos libros y pues se acerca a unas fiestas donde Hugo va a invitar a a su hijo Fernando y su hijo Fernando va a poder enterarse de que esta chica que a él le gusta porque a él le gusta esta chica que llegó nueva a la escuela Dana la ven aquí vamos a abrir el perfil de Dana para que podamos ver la que fue es la hija de la amiga pues por aquí él la ha conocido en la escuela es nueva pero él no se imagina que es la hija del vecino así que pues eso está por enterarse así que nos vamos y hasta una próxima